¡Esto es el Mundial! ¡Esto es el Mundial! ¡Esto es el Mundial! ¡Esto es el Mundial! ¡Hola Che! ¡Comienza un partidazo! Nigeria contra República Dominicana ¡Acá en el Balmina! ¡Vamos a ver qué tal está el primer tiempo! ¡Espero que le guste Che! ¡Vamos a ver qué tal está el Mundial! ¡Vamos a ver qué tal está el Mundial! ¡Vamos! ¡Primer tiempo! ¡Primer tiempo! ¡F andar! ¡Final! 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 ¡Gol! ¡Final mucho! ¡Final! 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 ¡Genial! ¡Final! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!